Hermosa mañana, señores servidores policiales directivos, señores policiales, servidores policiales técnicos creativos, públicos en general, amigos de la prensa. El comando del distrito Quevedo, Mocache, hemos querido empezar a tener nuevamente ese contacto con nuestra ciudadanía quevedeña, realizando estos minutos cívicos que nos vamos a estar visitando en diferentes circuitos y subcircuitos de nuestro distrito. El día de hoy estamos lanzando el programa de comandante por un día. Agradecer al señor Rivera, a nuestro señor comandante, el señor El Niño, Joey Rivera, que en el día de hoy nos están acompañando con este proyecto. Todo el portafolio de servicios de policía comunitaria los estamos reactivando nuevamente. Han estado descansando, han estado dormidos, pero en esta administración se van a levantar nuevamente esos pilares fundamentales, la trilogía de policía, ciudadanía y las autoridades. Es muy importante que ustedes conozcan que la policía comunitaria siempre estará para servir y proteger a la ciudadanía. Siempre estaremos dando ese servicio, que todas las personas activen su botón de seguridad, que todas las personas encarguen su domicilio a nuestra policía comunitaria, que todas aquellas personas que van a realizar un depósito o un retiro de un banco, de una entidad bancaria, desde un domicilio, desde un local comercial, se comuniquen con nuestra policía a través del 911 y se realice esta gestión del trazado de valores para evitar, de esta manera, que esas personas sean objetos o víctimas de algún robo. La Policía Nacional del Ecuador está para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en este distrito. Por eso, nuevamente, retornaremos con los programas de policía comunitaria, dándoles con más fuerza para, de esta manera, generar una percepción de seguridad en todos nuestros ciudadanos quevedeños, en nuestros conciudadanos de Mocache y de todo este distrito. Para finalizar mi intervención, quiero agradecer la presencia de ustedes esta mañana, que se han dado un tiempito de acompañarnos para estar aquí, unidos, como tiene que ser. En este parque central de Quevedo, en donde el día de hoy hemos realizado este segundo minuto cívico. Como ya me lo comentaba el doctor, efectivamente, estamos recién, nuevamente, iniciando o retomando estos temas de policía comunitaria, pues obviamente esto genera que haya un contacto directo de este comandante para con todos los ciudadanos. Estamos aquí, vuelvo y repito, para servir y proteger a la ciudadanía. Muchas gracias.